Gracias por continuar junto a la mañana de todos. Es momento de hablar de salud. Ayer el ministro Jason Aousa decía que de las más de 11 mil personas que fallecieron entre lo que va del 2021 a el 2022, pues el 99% habría sido por la falta de vacunas. Es justamente este tema el que vamos a conversar con el responsable nacional del programa ampliado de inmunización, el doctor Max Enríquez, a quien ya saludamos. Bienvenido a la mañana de todos. Paulita, mucho gusto. Es un placer estar en la mañana de todos. Y claro, confirmar lo que nuestro ministro ayer informaba en esta sonda de intervenciones que tiene todos los lunes en un informe epidemiológico, mostrando estos datos tan importantes para que nuestra población también lo tome en cuenta y pues le ponga el hombro al país, le ponga el hombro para poder protegerse. Doctor, como bien usted lo decía, las cifras nos dan cuenta de que realmente es importante vacunarse, acudir a los puntos establecidos. Por ejemplo, tenemos muchos de ellos que han estado trabajando 24 horas, 7 días a la semana. Reiterémosle a la población cuán importante es podernos vacunar para evitar estos decesos que han reducido de manera también considerable en el último año. Miren, lo que tenemos que decir, que de 10 personas, 9 fallecieron por falta de vacunas. Eso es jugar con una lotería a la que no tenemos la posibilidad, más que una posibilidad de salvarnos. Entonces, de 10, 9 fallecieron y una que tenía algún problema de base seguramente era la que estaba vacunada. Entonces, este dato es muy importante para que nosotros podamos ponerle el hombro y digamos que aún permanece el virus con nosotros, está circulando. Y nosotros, por esas características de baja sintomatología que presentan, estamos dejando pasar esto, pero no nos olvidemos que en otros países están tomando restricciones muchísimo más serias y les está provocando también dolor y muerte. El virus continúa, debemos de protegernos y la mejor forma de prevenir es haciéndonos vacunar, que vamos a evitar los cuadros severos y graves que nos podrían llevar a la muerte. Justamente, si hablamos en cuanto a la cobertura de la primera, segunda, tercera y ahora cuarta dosis, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son las cifras, doctor? Bueno, tenemos más de 6.6 millones de primeras dosis aplicadas, 4.8 millones de segundas dosis. Hemos pasado del millón 200 en las terceras dosis. Lo que nos está demostrando es que tenemos una población vacunada mayor de 18 años del 72% de nuestra población está vacunada y de estos, pues, es el departamento de Tarija, Cochabamba y Santa Cruz los que tienen los mayores porcentajes de vacunación. Y ahí está entrepando hipotosí que todavía debaten el último lugar entre 57 y 60%. Cuando hablamos de unas segundas dosis, hemos superado el 61.4. Todavía nos falta por completar porque las terceras dosis apenas hemos llegado a un millón, un millón 200. Entonces, esto nos obliga a redoblar esfuerzos para poder seguir implementando nuevas estrategias de vacunación y que nuestra población pueda llegar a sumar esa protección de la cual tanto hablamos, esa protección colectiva comunitaria. Doctor, todavía existe temor en cierto porcentaje de la población que no se anima a administrarse la tercera dosis. Pero lo hemos visto, las cifras abran por sí solas. En las últimas cinco semanas, al menos, hemos visto una desescalada de casos. ¿Esto es por la vacunación? Claro, lo que está sucediendo es que a partir de los 13.1 millones de dosis aplicadas nosotros en el país, hemos tenido un buen cinturón de seguridad protegiendo a nuestra población para evitar los casos graves que nos ha traído la COVID. Pero todavía tenemos esa otra población susceptible. Estamos hablando de casi un 30% de nuestra población mayor de 18 años donde se ha concentrado la mortalidad y a ellos es que tenemos que llegar. Esta falsa apariencia de que ya no está circulando el virus es porque tiene un asigno sintomatología que nos hace aparentar un desfrío común. Y por eso es que muchos padres, muchas personas no están acudiendo a hacerse hacer los diagnósticos, pero entre tanto nosotros tengamos el concepto de que cualquier cuadro aparentemente gripal con temperatura, dolor de ojos, dolor de cabeza, que tenga esa sintomatología deberíamos de considerarlo todavía como COVID. Y esto para el sistema, pero para cada uno de nosotros, ¿no? Que no tengamos complicaciones posteriores por estar evitando llegar a un establecimiento a hacernos un diagnóstico oportuno. Doctor, ¿y qué sucede en el caso de las variantes? Vemos que en China, en Europa hay bastante preocupación por estas variantes de la Omicron. ¿Aún no hay la presencia de estas variantes en nuestro país? No, no tenemos, según el último reporte del Laboratorio Nacional de Referencia, que es el Inglasa, no se tiene la circulación de la VA.2. Tenemos la Omicron, que es la que más está circulando. Ya no se ha diagnosticado la delta, no se ha podido ya determinar ella, pero todavía tenemos la circulación de Omicron. La posibilidad de la introducción, pues es inevitable cuando sabemos que hay una alta transmisibilidad en una alta difusión también y una movilidad grande también de personas que pueden traernos esta nueva variante o subvariante. Respecto a la población que está siendo vacunada, ¿se está pensando en ampliar este rango? ¿Todavía no se lo ha visto este aspecto para los más pequeñitos? Sí, considerando que el tiempo ha superado los cuatro meses de aquellos niños que ya empezaron vacunándose en noviembre. Teníamos diciembre, enero, febrero, marzo, ya estarían en condiciones de recibir su tercera dosis. Esa es una población objetivo donde hemos visto que la mortalidad ha sido al 100% en esos 16 casos que se presentaron entre junio y marzo de este año. Entonces, el 100% de ellos fallecieron porque estaban sin vacunas. Entonces, protejamos a esos niños. Es el presente y es el futuro de este país también, ¿no es cierto? Una doctora importante, entonces, reiterarle a la población que se vacune, que continúe recibiendo, si ya ha recibido su segunda dosis, la tercera y posteriormente la cuarta. El mensaje a la población, por favor, doctor, para cerrar esta entrevista. Necesitamos visibilizar que el virus provoca muerte. El resultado final es muerte de aquellas personas no vacunadas. Y aquellos a quienes tenían o tienen esquemas incompletos, pedirles que puedan recibir su refuerzo o si les toca a la tercera dosis, ya está establecido que a los cuatro o cinco meses hay una disminución de los anticuerpos generados, ya sea por la enfermedad o sea por la vacuna. Ya estos hay que fortalecerlos para poder hacer frente y pasar como se está pasando, ¿no es cierto? Desapercibidos, pasar con todas las fortalezas necesarias para poder vencer al virus. Mientras más nos distraigamos los no vacunados, entonces vamos a seguir permitiendo que haya nuevas variantes. Aprovechemos el tiempo de la desescalada, es el tiempo oportuno para vacunarnos y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Y como bien usted lo decía, es importante que continúe la desescalada de casos como poniéndole el hombro a la vacunación. Gracias, doctor, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Paulita, y hasta otra oportunidad. Buenos días. Es tiempo de seguir con más en la Mañana de Todos junto a Marce.